Hoy es un día súper especial porque Cali Vélula en el marco del COP16 nos trae a las 3 pm en el Teatro San Fernando el estreno de 4 historias increíbles que nos ayudará a cuidar nuestra querida tierra. Estos cortometrajes estarán llenos de aventura, magia y amor por la naturaleza. Y allí no termina todo, a las 6 pm llegará el estreno de Raíces Azules, nos acompañará Matilda Cardoso quien ha hecho parte de esta gran producción y junto a ella nos sumergiremos en una increíble historia bajo el mar para descubrir cómo podemos proteger nuestros océanos, será una experiencia inolvidable. Y también le tenemos una gran sorpresa a los que nos siguen en Cali Vélula, se hará el estreno del cortometraje El Capitán Antonio, dirigido por Alfred Robinson y producido por Cinta Adhesiva. Ven y disfruta de la gran programación del festival en su octava versión. ¡Gracias!